Universidad Tecnológica de Tabasco Quinto Informe de Actividades Quinto Año de Esfuerzo y Trabajo Afrontando retos pero con el compromiso genuino con la transformación de la universidad, se ha tenido como política procurar, conservar y maximizar lo que se ha hecho bien, pero también innovar conscientes del papel social de la institución. La tarea no ha sido fácil dado el entorno estatal y nacional. Sin embargo, como universidad tecnológica y con 21 años de experiencia, con la labor de los docentes y los trabajadores administrativos, se avanza para que más jóvenes se preparen en carreras pertinentes y al egresar participen activamente en el desarrollo económico y social. Academia La Universidad Tecnológica de Tabasco cuenta con una oferta de 26 programas, 16 de técnico superior universitario y 10 de licenciatura. En los últimos 5 años se han implementado 10 nuevos programas y al día de hoy, 14 de las 16 opciones de TSU tienen continuidad de estudios. Es importante subrayar el impulso hacia la modalidad semipresencial que combina la plataforma virtual con clases de fin de semana. Pero también se ha trabajado mucho en elevar la calidad de las carreras. En este sentido, son 11 los programas educativos acreditados por COPAES la máxima autoridad en la materia en México. Este número nos coloca en el segundo lugar de las 116 Universidades Tecnológicas de la República. Asimismo, en el segundo sitio entre todas las instituciones de educación superior en Tabasco, tanto en número como proporción de carreras. Por el tipo de modelo educativo, el papel de la universidad es crucial para mejorar las perspectivas de vida de miles de jóvenes y de sus familias. En esta labor, los 207 profesores son actores clave en la conducción de una formación exitosa e integral. Y es que la plantilla docente de la UTAP se caracteriza no solo por el elevado nivel de preparación, sino también por su experiencia laboral en los sectores productivos, la participación en actividades de investigación y desarrollo científico y, sobre todo, en un apoyo consistente para la formación de los muchachos. Bajo esta perspectiva, en este año, gracias a la gestión de fondos extraordinarios, se logró la capacitación y certificación de una parte considerable de los docentes, en el entendido de que ello es imprescindible para consolidar una educación de calidad e innovadora. Con la obtención del Diplomado de Ingeniería de Negocios y Refino del Petróleo, lo he podido aplicar satisfactoriamente en las carreras de mantenimiento área petróleo e ingeniería en mantenimiento petrolero, obteniendo grandes resultados y un impacto positivo en los alumnos. Desde el adverso panorama económico y financiero, la universidad sigue otorgando una gran gama de servicios de apoyo estudiantil, tales como tutorías, asesorías, capacitación y certificación de alumnos, así como prácticas en los laboratorios, educación a distancia, biblioteca, centro de idiomas, deportes, cultura, consultorio psicopedagógico, talleres para padres, servicio médico, becas. Fui una de las afortunadas beneficiarias de la beca Proyecta 100.000 Estados Unidos de América, la cual me permitió estar un mes en Estados Unidos para llevar un curso intensivo del idioma inglés en University of Minnesota Duluth. Viví un mes con una familia americana, la cual me permitió aprender y conocer más de cerca su cultura. En materia de movilidad académica internacional, este año se logró el máximo registro histórico con 67, cifra mayor por sí sola, a la suma alcanzada en los primeros 18 años de existencia de la UTAP. Fui beneficiario por el programa de movilidad estudiantil METSPROTEC, lo cual me permitió estudiar una licencia profesional en Francia y se llama Técnicas Avanzadas en Mantenimiento. Estoy muy contento de la oportunidad que se me brindó para estudiar en otro país, lo cual me permitió conocer personas nuevas, una nueva cultura y abrir mi mente sobre todas las tecnologías que hay en el mundo, lo cual me va a permitir en un futuro tener mayores experiencias y tener una mejor oportunidad de trabajo. Los estudiantes de la UTAP han tenido grandes éxitos como el Premio Estatal de Ecología José Narciso Rovirosa. Han participado en veranos de investigación y exposiencias a nivel estatal, nacional e internacional. El éxito de esta casa de estudios se refleja en más de 15.000 profesionistas egresados y cuatro de cada diez han culminado sus estudios en los últimos cinco años, con una titulación del 86%. Una parte vital del modelo educativo es la vinculación con el sector productivo, ya que se traduce en más y mejores opciones para afianzar la formación y la incursión en el mercado laboral. Las visitas y prácticas, las estadías de último cuatrimestre y los eventos universidad-empresa, le permiten a los alumnos complementar su preparación con miras al desarrollo profesional. Pero también se le da un impulso especial al emprendimiento de negocios con el trabajo de la incubadora universitaria, que este año recibió el reconocimiento de la CEP por haber sido la primera en formarse entre todas las UTES de México. La Bolsa de Trabajo Universitaria ha mejorado notablemente su desempeño. Para este año, por ejemplo, el promedio es de tres egresados colocados por semana. La vinculación también se refleja en la prestación de servicios especializados, que se encuentran a la vanguardia en la región y atienden las necesidades sectoriales reales, aprovechándose las capacidades institucionales y, de paso, generando recursos propios. Con la participación docente, la utilización de equipos y sistemas, además del énfasis en la certificación y acreditación, se fortalece una gama de opciones con garantía de calidad. Importante también ha sido el trabajo de promoción universitaria en la atracción de alumnos de nuevo ingreso, mostrando las ventajas comparativas de esta casa de estudios por medio de visitas guiadas, participación en ferias profesiográficas y el aprovechamiento estratégico de las redes sociales, lo cual redunda en el acercamiento con los jóvenes próximos a egresar de bachillerato. Relevante de igual manera es el esfuerzo en la edición de la Gaceta OTAB, cumpliéndose ya 100 números publicados sin interrupción. Se destaca en la calidad y diseño de la página electrónica, galardonada por cuarto año consecutivo con el Premio Internacional OX. Con la app de la universidad, se acercan los servicios a los alumnos, permitiéndoles estar a un solo clic de las diversas necesidades en torno a su proceso educativo. En la estación de radio Sintonía OTAB, se iniciaron este año dos nuevos segmentos, y como punto relevante, se obtuvo la autorización federal para pasar de 812 a 2860 watts de potencia radiada, más del triple. Asimismo, por primera vez se transmite en Televisión Tabasqueña, el programa semanal TVO OTAB, Formación y Calidad. ¿Y qué decir del ambicioso programa de responsabilidad social universitaria, que permite una interacción muy positiva de la OTAB con las comunidades aledañas al campus? En la actualidad, la robótica es aplicada en casi todas las actividades que se realizan en la vida moderna, y debemos usar mucho nuestra imaginación y conocimientos para que los robots sean funcionarios. A nombre de la Escuela Primaria 27 de Octubre, y del fraccionamiento que lleve el mismo nombre, agradecemos a la OTAB por habernos incluido en el proyecto de RCU, donde nos donaron 50 árboles frutales, los cuales, con ayuda de los padres de familia y alumnos, los sembramos en las áreas verdes, así creando conciencia y cuidado del medio ambiente en nuestra comunidad. Este año, se fortaleció el trabajo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública, con pláticas y apoyo especializado en temas de prevención del delito. Gestión administrativa Esta universidad es, sin duda alguna, referente en la implementación y alcances del Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema ha ido evolucionando, integrando más procesos y fortaleciendo su estructura, con el objetivo primordial de elevar la eficiencia institucional en la prestación de los servicios. Y es que, en los tiempos que se enfrentan, marcados por la necesidad de hacer mucho más con menos, es elemental consolidar una administración racional de los recursos humanos, materiales y financieros. En este tenor sobresalen los logros de acciones en materia de desarrollo informático, combinándose equipos y sistemas para ampliar la gama de herramientas que permiten trabajar con orden, seguridad y eficiencia. Por todo ello, se ha puesto mucho empeño por presentar proyectos en convocatorias de recursos extraordinarios y la gestión ante diversas instancias de gobierno. Hoy por hoy, es una realidad la primer cancha de pasto sintético para practicar fútbol 7, donada por el Ayuntamiento de Centro. Así también la inversión sin precedentes por más de 81 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples en 26 proyectos de mantenimiento, rehabilitación, construcción y equipamiento de espacios educativos. En este sentido, algunas de las principales obras y acciones son reparación de banquetas y pasillos, impermeabilización de edificios, cambios de puertas en aulas, equipamiento de espacios académicos, rehabilitación de sistemas sanitarios, pintado de edificios, sistema contra incendio, modernización de un auditorio, conexiones con fibra óptica, techado de dos canchas deportivas, adecuación de un edificio para convertir su parte central en un auditorio para 350 personas, modernización y ampliación de la biblioteca, nuevo laboratorio de mantenimiento, instalación de módulos de paneles solares, sustitución de iluminación exterior e interior por lámparas con tecnología LED, cambio de aires acondicionados por equipos con tecnología inverter, así como la construcción y equipamiento de un edificio de docencia y capacitación con 26 aulas, obras de acciones pensadas para un mejor presente y un mejor futuro en la prestación de servicios a la comunidad universitaria. En la Universidad Tecnológica de Tabasco, se trabaja a favor de la educación y el desarrollo económico y social, formación innovadora, compromiso con la calidad. ¡Gracias!